Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa te cuento cómo volver de Menorca a Barcelona en coche y silla de ruedas. Bueno, ya estamos embarcados en el Ipapia, un barco nuevísimo de Balearia. Vamos a disfrutar porque es otro viaje. Las vacaciones no han terminado todavía. Al igual que en el viaje de ida, tenemos prioridad de embarque con nuestro coche y silla de ruedas. La tripulación está muy atenta para que solo nos preocupemos de disfrutar. Camarote amplísimo. Es un barco de 2019, el Ipapia. Hola A. La puerta se abre también con un código QR que envían por WhatsApp en el baño. Con una puerta súper amplia, tiene de todo y todo está en su sitio. El interruptor de emergencia puesto perfectamente al lado de la cama. Nos acompañan hasta el comedor para disfrutar de un suculento almuerzo en la zona de comedor a la carta. Si optas por el buffet libre, encontrarás productos de gran calidad y te ayudarán si tienes alguna discapacidad. Marchamos ya para Zaragoza, un poquito menos de tres horas. Salimos descansaditos, nos hemos luchado, hemos descansado en el camarote, nos han dado de comer como reyes en Balearia Ferri. ¡Qué maratina! Volveremos y volveremos con Balearia en Ferri. Espero que nuestra experiencia navegando en Ferri, con nuestro coche y silla de ruedas, te haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme.